Bienvenidos una vez más a este su canal, en esta ocasión vengo con la reseña de estas plaquitas de Bondo Monster. Este es el set número 2 de Mystic Goods, ahí está. Es el set número 2 y bueno viene en su cajita, muy bonita la presentación, me gusta. Vienen con su plástico azul y por la parte de atrás vienen con el logo de la compañía. Así que bueno chicas dejen, les quito yo el plástico a todas y ahorita se los enseño. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.